a la banquita y de que chulada pura madera de parota pura tela de terciopelo no con esa tela olvídese ni las pompis se me rozan ay 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 y nomás pura cajeta de celaya ya quedó y al tono de la mesa como usted quería todo quedó al mismo tono color parota natural ahí estamos a la orden ahorita la vamos a empacar para hacerse la llegar a su domicilio